Las tropas rusas toman la localidad de Verdici, al noroeste de Donetsk. Las tropas rusas extendieron su control a la localidad de Verdici, al noroeste de la ciudad de Donetsk, reportó el Ministerio de Defensa. Las operaciones activas de unidades del Grupo de Fuerzas Centro resultaron en la liberación completa de la localidad de Verdici, en la República Popular de Donetsk, procede del comunicado de la defensa rusa. Verdici se ubica a unos 15 kilómetros al noreste de Donetsk, en el distrito de Yasinobataya. Además de tomar esta localidad, el Grupo Centro mejoró sus posiciones tácticas cerca de Vosvichenka, Kalinovo, Sokol, Novopokroskoye y Progres, y repelió los contraataques enemigos cerca de Leninskoye, Ocheterino, Solobyobo, Semionovka y Netailovo, localidades que se sitúan todas en la República de Donetsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron hasta 380 efectivos en esta línea de operaciones en el último día. Se suman al balance alrededor de 560 bajas adicionales en las zonas que entran en el ámbito de operaciones de los grupos Oeste, Este, Dnieper y Sur. A su vez también se ha informado que el depósito de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido en Pokrovsk, cerca de la intersección de las calles Kolsevaya y Lauturina, en Pokrovsk. Las tropas rusas lanzaron un ataque de precisión contra un depósito improvisado de municiones para artillería de cañón. Según información operativa, la instalación fue utilizada por militares de la Brigada 69 Separada de Fusileros. Según los datos preliminares, como resultado del ataque, se produjeron daños importantes en la instalación. Se registraron casos de destrucción y lesiones de militares. Los residentes locales informan de una detonación secundaria en curso, lo que indica importantes reservas de municiones en el almacén. El ataque es parte de un esfuerzo sistemático para neutralizar los centros logísticos enemigos en las zonas de primera línea. El almacén de Dobro Polie también fue atacado. La naturaleza sistémica de tales acciones enfatiza el enfoque estratégico de las tropas a interrumpir el suministro y el apoyo de municiones en la línea del frente, lo que puede reducir significativamente la efectividad del combate del enemigo. En Rusia reaccionan a las insinuaciones desde Ucrania de atacar el puente de Crimea. Las autoridades rusas declararon que no están sorprendidos por los planes de Ucrania de atacar el puente de Crimea y que estos se tomarán en cuenta. Anteriormente, el representante permanente de Ucrania en la ONU, Sergi Kislytsia, insinuó en su página en la red social X que este año tendrá lugar un ataque inminente contra el puente de Crimea. El régimen de Kiev sigue mostrando la mueca de los extremistas, poniendo al descubierto su esencia destructiva y monstruosa, declaró Yuri Kümpel, jefe de la Comisión Parlamentaria de Crimea sobre la diplomacia de los pueblos y relaciones interétnicas. A su juicio, los políticos mentirosos y chapuceros de Ucrania han llevado al país a la ruina y el colapso y ahora pretenden destruir objetivos civiles en el territorio del estado vecino. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también comentó la pista de Kislytsia. Eso no es una noticia, aquí no vemos ningún elemento nuevo. El régimen de Kiev no oculta sus intenciones de continuar las actividades extremistas. Lo tenemos en cuenta en nuestro trabajo, manifestó. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, señaló previamente que un posible ataque a Crimea supondría una escalada del conflicto e instó a las autoridades ucranianas a darse cuenta de que tales ataques serían respondidos con represalias inevitables, utilizando cualquier tipo de armas. Anteriormente, el embajador de Lituán y en Suecia, Linas Linkevicius, publicó un mensaje en la red social X, aludiendo a un futuro ataque al puente de Crimea. En particular, el embajador publicó un colaje con una imagen del puente y una foto del lanzamiento de un cohete. El embajador adjunto de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Dmitry Poliensky, al comentar la iniciativa de Linkevicius, dijo que ese político aún lamentará todos esos errores. El puente de Crimea ha sido ya atacado dos veces en octubre de 2022 por la explosión de un camión y en julio de 2023, cuando dos lanchas no tripuladas chocaron contra los soportes. Un total de seis personas perecieron en esos ataques. Los daños al puente de Crimea se repararon sin demora. Moscú considera lo ocurrido como atentados extremistas. Por otro lado, Netanyahu reta a la Haya. Este tribunal no tiene autoridad sobre Israel. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, advirtió que la Corte Penal Internacional con sede en la Haya no tiene autoridad sobre el Estado de Israel para sancionarlo por la ofensiva del país hebreo. En un discurso reproducido a través de YouTube, dijo además que la CPI se unió a las fuerzas que buscan impedir que Israel entre a la ciudad palestina de Rafah y advirtió que sería un escándalo mundial si ese organismo emitiese órdenes de arresto contra comandantes de las fuerzas de defensa de Israel. Hay muchas fuerzas que intentan impedir que hagamos esto. Recientemente se les unió otra fuerza, la Corte Penal Internacional de la Haya. Este tribunal no tiene autoridad sobre el Estado de Israel. La posibilidad de que emita órdenes de arresto por excesos de guerra contra comandantes de las FDI y líderes estatales es un escándalo a escala histórica, dijo Netanyahu. Pese a la negativa internacional incluida, la de Estados Unidos, el primer ministro israelí advirtió que entrarán a Rafah, ya que considera que en esa ciudad fronteriza con Egipto se encuentran importantes batallones de Hamas. Entraremos en Rafah porque no nos queda otra opción. Destruiremos allí los batallones de Hamas y cumpliremos todos los objetivos de la guerra, incluido el regreso de todos nuestros secuestrados, agregó el funcionario. El líder israelí insistió en que la Corte de la Haya no puede impedir las operaciones de Israel en la ciudad donde se calcula que hay 1,4 millones de refugiados palestinos quienes han estado huyendo de los bombardeos israelíes y dijo que sería un escándalo histórico si la Corte Internacional emite órdenes de arresto contra comandantes de las FDI. Esta será la primera vez que un país democrático que lucha por su vida según todas las normas del derecho internacional sea acusado de excesos de guerra. Si esto sucede, será una mancha indeleble para toda la humanidad subrayó Netanyahu. ¡Gracias!